Constitución Política del Perú y el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República. Señor relator, por favor, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 113, la Presidencia de la República, BACAPOR, inciso 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89A, procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten, o en su defecto la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El Presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Inciso D. El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal, previste que el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso. y consta en resolución del Congreso. Inciso E. La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. Inciso F. La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros, o se efectúa su publicación. Lo que ocurra primero. Señor Presidente de la República, se le va a conceder el uso de la palabra por 60 minutos, tiempo que puede compartir con su abogado para que ejerza su derecho de defensa respecto al pedido de vacancia contenido en la moción de orden del día 2148. Tiene la palabra el señor José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, para lo cual se le invita a ubicarse en el lugar instalado con dicho fin. Señor Presidente del Congreso de la República, Señor Presidente del Congreso de la República, señores miembros de la Mesa Directiva, señores congresistas, representantes de todas las regiones del Perú, queridos compatriotas, hoy, cumpliendo ocho meses de mi gestión como Presidente de la República del Perú, me presento ante ustedes para mostrar mi máximo respeto por el Estado constitucional y sus herramientas de control, en coherencia con el discurso que pronuncié ante ustedes el 28 de julio del 2021. Nunca haré tabla rasa de la legalidad y seguiré bregando con todas mis fuerzas para consolidar la institucionalidad. Asisto a esta Casa Democrática para defenderme de la moción de orden del día 2148, que formula un pedido de vacancia al cargo de Presidente de la República. Y en ese acto, no sólo les hablo a ustedes, señores congresistas, sino que, por su intermedio, me acerco y me dirijo una vez más a mi pueblo, sometido a las reglas de la democracia que permitieron a un maestro rural llegar a la presidencia y con el peso de la responsabilidad que eso implica, estaré siempre dándole la cara al país. Estoy aquí y con toda la tranquilidad les digo que la lucha que libro ahora no es por el apego al poder, que es temporal, por un periodo constitucional de cinco años, por mandato popular. Mi lucha es para servir al país, para superar la crisis institucional, lograr el crecimiento económico, el entendimiento y poner por encima de cualquier interés el del Perú y de los peruanos. He trabajado arduamente junto a un equipo de ciudadanos con vocación de servicio para cumplir con el compromiso que asumí ante la Nación. En dicha labor, siempre he respetado los principios que me inculcaron desde niño y que están reconocidas en las normas que nos rigen a todos. A lo largo de estos meses, me he reunido con mi pueblo. He sentido su cariño y el reconocimiento de esta patria querida. He escuchado también reclamos y críticas muy duras a mi gestión. Escucho y asumo con humildad todo ello. Valor que aprendí en la Escuela Rural 10465 del Caserío de Puña. Soy absolutamente consciente de que, como todos, me equivoco y tengo defectos. Sin embargo, soy leal a los compromisos, a mis valores y especialmente a las peruanas y peruanos. Dediqué toda mi vida a luchar, desde mi comunidad, en las aulas y en el sindicato. Desde todos los espacios de participación que me permitirán lograr reivindicaciones. Justicia social para que todos los peruanos tengamos la oportunidad que nos merecemos. Sin excluidos, sin odios, sin discriminaciones. Me orgullezco de ello. Eso permitió que la mayoría de los peruanos elijan a un partido que postulaba a un hombre del pueblo para que iniciara un gobierno para el pueblo. Ese es mi compromiso. De ninguna manera será soslayado. Señores congresistas, la vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente. Pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción, en debate, solo encontramos dichos, sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho. Bajo dicho contexto, es preciso recordar que los peruanos y peruanas nos regimos por la Constitución y por un conjunto de normas. En ese sentido, cuando a un ciudadano se le acusa de algo, ese hecho debe estar debidamente enmarcado en la norma con la cual se le pretende sancionar. No respetar esta garantía esencial solo conduce al abuso y a la arbitrariedad. Los 20 puntos que contiene la moción dan a entender que habría una infinidad de situaciones que ameriten la vacancia. Seguramente esa fue la intención de sus promotores. Sin embargo, hoy se demostrará que ello no es así. Para ello, en mi condición de maestro, me he permitido clasificar los hechos descritos en la moción en cuatro rubros, lo cual demostraré lo siguiente. Uno. El escrito de vacancia se ha construido sobre la base de hechos que ya se discutieron en una anterior moción. Esta misma representación, en diciembre último, ni siquiera llegó a admitir la primera moción de vacancia. Por ello, no tiene sentido volver a utilizar los mismos argumentos en un segundo pedido, ya que ello vulnera el derecho a no ser procesado y juzgado dos veces por un mismo hecho. Segundo, se relata hechos que tienen que ver con la actuación de otras personas. En la moción se menciona casos en los cuales los participantes son terceras personas. Pregunto, ¿cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Es como si Paula cometiera una falta y se le sanciona a Elena. Tercero, en la moción hay casos que están en fase de investigación en la Fiscalía y en el Congreso de la República. Señores congresistas, todos los casos relatados en la moción están en fase de investigación preliminar. Es decir, los fiscales ni siquiera han denunciado ni mucho menos formulado acusación. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo se podría sancionar utilizando estos hechos si ninguno ha sido siquiera corroborado? Y cuarto, la moción da cuenta de hechos nuevos que no califican para vacancia. Como hemos demostrado, la moción se ha construido sobre una infinidad de elementos y situaciones con la única finalidad de dar apariencia a que se trate de un documento consistente. Es por ello que, al no contar con pruebas y argumentos sólidos, también se incluyeron hechos que están en investigación y en otras instancias y otros referidos al ejercicio de las facultades constitucionales exclusivas del Presidente de la República. Además, un hecho que ha llamado poderosamente la atención es que la moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No hay ningún medio probatorio incorporado y que acredite alguna irregularidad. Todo su relato se basa en versiones de ciertos medios de comunicación. Esta moción es el mejor ejemplo de cómo el juicio mediático ha logrado que se admita una moción de vacancia. En breves minutos, y como está estipulado en el marco legal vigente, mi abogado se encargará de explicar y demostrar punto por punto que la moción de vacancia no se sustenta en los hechos, en el derecho y carece de todas las pruebas. Señoras y señores congresistas, pueblo peruano, trabajemos juntos para combatir los verdaderos enemigos de la patria. La corrupción, la pobreza, la discriminación, la desigualdad, la inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, son solo algunos de ellos. Señoras y señores congresistas, fuimos electos en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia. Nuestra economía ya tenía inflación elevada debido a la crisis generada por la pandemia. Recibimos un Perú en duelo por las múltiples pérdidas, con su economía destruida, con precios que de tanto elevarse se hacen inaccesibles. A esto, por desgracia, se sumó el conflicto entre Rusia y Ucrania, que nos llevó a esta realidad, la de una economía de guerra. Eso es lo que juntos debemos enfrentarla. Esta tarde seré juzgado por ustedes, señores congresistas de la República, y contrariamente a lo que anunciaban mis detractores, he ejercido personalmente mi defensa, fortalecido por la verdad que expongo, con la seguridad suficiente para someterme a su juicio, pues no hay hecho alguno que califique como causal de incapacidad moral permanente. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencias. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes. Los desafíos urgentes que tenemos en salud, en educación, en economía, en seguridad, exigen que trabajemos unidos, que dejemos de lado las antipatías y las desconfianzas, y actuemos con grandeza, con compromiso y patriotismo. Estos son tiempos de unidad, son tiempos de colaboración. Eso es lo que nuestros ciudadanos nos piden. Ello solo depende del esfuerzo y la voluntad de cada uno de nosotros. Nuestro gran historiador, Jorge Basadre, decía, quienes únicamente se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Hoy, ante la representación nacional, les digo que pese a la crisis por la que atravesamos, debemos tener fe y confianza en el futuro de esta patria. Sigamos trabajando juntos para dejar un país del que hemos encontrado. En este recinto, repetiré lo que nuestros antepasados quechuas decían antes de emprender una gran tarea. Jucumaya, juczunquilla, jucmanquilla. Una sola fuerza, un solo corazón, una sola dirección. Señores congresistas, les pido, voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad. Por último, solicito respetuosamente concederle el uso de la palabra a mi abogado. Muchísimas gracias.